Bueno, vuelvo a saludar, buenas tardes, hola a todos, bienvenidos a la segunda clase, la segunda reunión, la segunda actividad de este seminario, de este taller, en realidad es un taller, así que el taller implica el intercambio y la construcción de un saber nuevo, así que espero que en algún momento abramos los micrófonos y podamos hacer este intercambio, este diálogo, en esta oportunidad sobre la película Shine o Claroscuro, en donde ustedes ya la han visto, así que me imagino que están atravesados por todo lo que esta película impacta en el espectador. Como la vez pasada había contado y ahora lo sostengo, es una película que realmente es una de las mejores películas del cine australiano y creo que está entre las mejores películas de todo el cine en general, yo diría que tiene un guión perfecto. Y bueno, antes de arrancar, no sé si Ana querías decir algo y si no ya arranco con algunas cuestiones que quería. Bueno, aprovecho para saludarlos a todos y decirles que con Debbie estuvimos pensando en la posibilidad de hacernos algunas preguntas entre nosotras, en la medida en que eso podría como poner un facilitador para abrir y que no suene como una cosa completamente académica y estructurada. Así es, retomar un poco la dinámica de nuestros conversatorios. ¿No, Debbie? Bueno, esperemos, porque además es como raro esto de hablar cuando uno no tiene a la otra persona y la tiene en la pantalla, entonces no sabe cuándo el otro quiere empezar a hablar y no quiere pisarse y cuando uno se pisa, pasa como en la radio que no se escucha ninguna de las dos voces. Bueno, así que ordenados, pero bueno, igualmente invito en serio a que abran los micrófonos o que escriban en el chat si quieren alguna pregunta o algún comentario. En principio yo lo que quería hacer era empezar por los principios. No empezar por los principios, sino empezar por los principios. Lo que es los principios de las películas. Los principios en el género cinematográfico y también en la literatura. Por ahí, Ana, que es más experta en las artes plásticas, como que hay algo diferente que pasa con el tiempo en las artes plásticas, pero en el cine y en la literatura hay algo del tiempo que tiene una importancia y sobre todo que tiene un trabajo de decisión del autor. La decisión es dónde, cuándo, en qué momento empiezo. Y en ese inicio es como si se ubicara el minuto cero, el tiempo cero, pero en esa división queda un antes, que en principio no está dicho y a partir de ahí va a empezar el devenir de algo. Por ejemplo, en el principio de las películas, en los primeros planos de la película, en la primera secuencia de la película, siempre hay algo donde realmente tiene una importancia en lo que va a suceder en el resto de la historia. Los críticos de cine dicen que las buenas películas, ya de entrada, en ese principio, ya hay algo puesto como para ser leído. Incluso a veces hay como un cierto guiño en el cine de autor, en donde al empezar la historia, al empezar el relato, incluso todavía no están puestos los títulos, pero ya hay algo que tiene para decirse, que tiene para ser leído. A veces hay películas de Hollywood, más comerciales, que no les importa tanto esa forma de empezar y empieza como cualquier cosa y realmente uno dice qué pasó. O, por ejemplo, hay historias, ahora se me ocurre, perdón, que divague, pero me parece muy interesante, que hay algunos casi chistes que hace Almodóvar, cuando empieza y mete al espectador en un lugar, por ejemplo, en Todo sobre mi madre, empieza en una historia bastante cruenta en relación a la donación de órganos, etcétera, y después cuando la cámara se aleja, nos damos cuenta que ellos lo que están haciendo es un simulacro, un simulacro, son actores que están practicando para ver cómo se hace para trabajar esto con los pacientes, con los familiares de pacientes, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, esto, ¿qué hace? Almodóvar nos engaña de alguna manera, pero siempre en ese engaño hay un enganche, o si no es un engaño, hay un enganche, una necesidad de convocar al espectador a entrar en esa historia. Como que él nos va a llevar, mi lector nos va a llevar por donde él quiere a contar la historia. Yo, en la literatura, es un trabajo muy cuidadoso, y ya además también hay como una especie de juego de los lectores, ubicando cuáles son los mejores principios de la literatura. Yo elegí uno, ahora Debbie nos va a compartir pantalla, que es el principio del libro de García Márquez, Cien años de soledad, obvio, ¿no? Pablo, el mejor principio de la historia de la literatura. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Entonces, miren en esta oración, cómo él nos va a contar algo que pasó, va a entrar en un tiempo actual, pero ya nos hace un futuro, algo que va a pasar muchos años después, y que además está frente al pelotón de fusilamiento. O sea, nosotros ya sabemos que lo van a matar al coronel Aureliano Buendía. Y por otro lado, ahí en ese momento, en ese tiempo, él va a recordar, vuelve al pasado, aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo, que suponemos que es la infancia. Entonces, miren qué interesante juego hace con el tiempo, pero además, como ya ahí tiene enganchado al lector, tratando de descifrar qué es lo que va a pasar entre este momento y muchos años después. Bueno, ahora sí podemos ir a ver qué pasa en ese principio de la película, que por otro lado les cuento que cuando el guionista y director de la película, Scott Hicks, que trabaja con otro guionista más, pero en realidad conoce a David Helford, sin saber que era David Helford, está en un bar y escucha a un hombre tocando el piano de una manera con un virtuosismo increíble y con esas características que él tiene. Bueno, empiezan ese diálogo y a partir de ese momento, que decide escribir el guion y armar la película sobre la historia de la vida de David Helford, tardan alrededor de 10 años hasta que la película se estrena. O sea que miren el tiempo que es necesario para un proyecto de ese tenor. ¿Podemos ver, David, el inicio de la película? Sí, sí, ahora igualmente voy a dejar de grabar. Bueno. Para subirlo después de grabado. Para avisar. Bueno, miren este principio. Como, en principio, bueno, esto que decía la vez pasada, que empieza, después vemos que empieza in medias res también, en la mitad de la historia, que va a ir luego hacia el pasado, inmediatamente la próxima secuencia es el de niño, David cuando es niño. Y también después hay toda una historia que todavía no está contada, que va a ser lo que le pasa después, a partir de ese momento en donde él entra en ese bar. Y nos cuenta también algo, en principio, cómo es el decir, cómo es el hablar. Ese hablar sin intervalo, repitiendo varias veces la palabra, casi como esos dichos que vienen del otro, esas frases del otro, como por ejemplo... Él dice algo de sí mismo. Soy insensible. Soy insensible. Papá dice que soy insensible. Empieza hablando de los gatos. Parece como que son elementos que van apareciendo ya en esta primera secuencia, en estos primeros planos. Empieza todo una enumeración de elementos que van a ir apareciendo a lo largo de la película. Y que van a ser los elementos que de alguna manera se van a enlazar y tienen que ver con su particularidad. Él dice... Habla de los gatos. En cierta forma me identificaba con los gatos. Él un poco se siente un gatito. Dice, no se sienten seguros cuando tratás de acariciarlos. Era un gato triste. A los gatos no les gusta que los beses. Hay una cámara de un primerísimo a primer plano. Todo el tiempo lo sigue a él y puede como retratar la intimidad de esta persona. Hay un momento en donde él se retira del vidrio y es como que se detiene. Uno dice, ¿qué piensa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa por dentro a este hombre que está por fuera de ese lugar sin poder entrar? Incluso hay un fuera de campo, en el cine fuera de campo, porque se supone que cuando hay una escena que la cámara toma y hay dos personajes que están dialogando, uno se mira al otro y hablan entre sí, o hay un plano y contraplano. Y hay un momento en donde aparece fuera de campo, como mirando hacia afuera, o mirando hacia nadie. Y queda además toda una zona oscura en la pantalla, en la imagen, y él solamente iluminado, mirando hacia afuera. Un poco como ha sido su vida, es estar fuera de campo. Aparece la lluvia, que es un elemento que va a aparecer a lo largo de su vida, el ruido de la lluvia. Creo que el ruido también, esa película que tiene una excelencia en cuanto al sonido, no es lo mismo en cine la música que el sonido, la musicalización, el sonido. Y esto del ruido de la lluvia, o en este enganche con la segunda secuencia que no vimos, que es la secuencia del cuando es niño, que también empieza con el ruido de los aplausos. Me parece que el ruido, tomado desde lo preverbal, tomado como el grito, me parece que también es algo que marca, que marca algo de la historia de David. El ruido y la transformación del ruido en música. Vemos el vidrio, la fragilidad, él viendo a través de los anteojos, las lentes, y dice, la vida es un riesgo constante. Era distinto en aquellos tiempos, ¿no? Tengo que volver a ser distinto. O sea, ¿de qué habla? Él habla de lo que le surge, ¿no? Y cuando hay algo que escucha del otro, pero es un diálogo que es como un monólogo interior, diríamos. Y de pronto hay algo de lo que el otro dice que a él le resuena y sigue como en esa línea de un hablar. Entre un ser hablado y un hablar que no tiene cortes. Va enlazando, ¿no? Habla sin parar. Hay que unir las piezas para formar una palabra. Es gracioso, es un misterio. Reconoce a Silvia, ¿no? Silvia le dice, se da cuenta de su... Perdón, conoce a Silvia en ese momento. Silvia se da cuenta de que él es raro de esa cuestión bizarra que él tiene. Este es un personaje inofensivo, como dice del gatito. Hay alguien ahí que lo rechaza, ¿no? Una de las personas que está sentada en la barra. Ella no. Ella se le acerca. Ahí hay algo de las mujeres, ¿no? De cómo él enseguida tiene como cierta ternura y acercamiento. Y se escucha todo el tiempo en su decir estas frases que a él le dijeron. De cómo él fue hablado. Silvia Schubert, vivir y dejar vivir. Si haces algo malo te pueden castigar para toda la vida. Hay que salir a flote para que no te corten la cabeza. Miren cómo aparece aparecen como ciertas frases y uno como espectador se pregunta ¿por qué dice todo esto este personaje? Y de alguna manera después vamos a ir se va a ir develando a partir de todo el relato de la historia de cómo es la vida de David. Helcote significa con la ayuda de Dios. El papá de papá era muy religioso, estricto y tacaño. Fue exterminado, así que Dios nos lo ayudó. Qué gracioso. Soy insensible. Papá dice que soy insensible. Y tacaño. No te estoy dañando, ¿verdad? No debo dañarte. No tengo alma. Es ridículo. Soy ridículo e insensible. Esto me parece como interesante en relación a esto que vimos en la primera escena. y bueno, Ana. Bueno, la verdad es que a veces las películas dan claves iniciales para entrar en ellas como bien dijo Debbie y que tienen bastantes cosas en común con las primeras entrevistas. Es decir, uno a veces en las primeras entrevistas escucha, detecta algunos significantes que podríamos decir relevantes o raros o cierta manera de articular y esta película es una de las películas más maravillosas que nos introduce en cómo se manifiesta y cómo es la génesis de una estructura psicótica. ¿No? Esta dificultad enorme y el fracaso concreto de la entrada en las significaciones fálicas y por ende aparecen un montón de significaciones compartidas que no nos producen. Cuando las personas lo alojan a la entrada en el bar detectan que no entienden lo que dicen. Fracasan las significaciones compartidas y ciertos significantes propiamente dichos porque lo que afecta a la psicosis como mecanismo fundamental es qué afecta el fundamento de la ley del lenguaje. Es decir, la ley del lenguaje se ve afectada. Muchas veces los individuos pueden protestar, manifestarse, discutir determinadas propuestas legales, pero la ley del lenguaje es algo en lo que uno está inmerso y que difícilmente cuestiona. en el caso de la psicosis lo que se ve afectada es que lo que se ve afectado básicamente es que el significante que inscribe y sostiene y arma la ley del lenguaje que es el significante del nombre del padre está forcluido. En esa medida en que el significante del nombre padre está forcluido no hay remitencias fálicas compartidas. Entonces en general los psicóticos no se ríen de los mismos chistes que nos reímos los neuróticos. Por ejemplo los chistes verdes. Es muy común que si uno hace un cierto chiste de un cierto tenor erótico despierta la hilaridad del contexto de la gente que está en el contexto en el que uno produce ese chiste el psicótico probablemente no se ría ¿Por qué? Porque no hay una remitencia fálica a la significación del falo que es el ordenador de todas las significancias y de todo el campo del lenguaje. Entonces bueno lo que sí vemos al principio ya es un sujeto inmerso en el destierro de la psicosis claramente ¿no? Él entra en la escena inmerso en ese escuchamos monólogos reiterativos pausas inflexiones disparatadas y básicamente frases que se reproducen fragmentos como estalactitas fragmentos del discurso del padre eso lo vamos a ir descubriendo a medida que avanzamos en la película y en general son frases de carácter empírico dramático no sos sensible no tenés esta posibilidad mi padre opina que no hay que creer en Dios cosas que vienen como imperativos categóricos como órdenes o como fragmentos cristalizados que él retiene en su memoria ¿no? y junto a esa frase congeladas hay inicialmente dos datos muy importantes que son los gatos ¿no? la referencia a identificarse con los gatos que como vamos a ver cuando trabajemos la relación que él tiene con catering cat gato cat catering gato funcionan como contraseñas identificatorias o como sentencias ortopédicas ¿no? es decir cat es un estabilizador de la estructura para David por la relación y por el lugar que ocupó catering catering hijo de cat gato ¿no? en su propia historia y en su propio devenir y eh eh operan como una suplencia ortopédica precisamente del significante del nombre del padre que está forcluido y los la segunda asociación en esta especie de discurso inicial es al escrable ¿no? el juego del escrable el juego del escrable se caracteriza porque no apela al sentido ¿no? todo en un todo enunciado si pensamos en el concepto y en el par enunciado enunciación ¿no? todo enunciado comporta un enigma porque un significante no significa nada ¿no? significa según el lugar que ocupa en el contexto de la frase en el que está incluido entonces siempre eh todo todo eh enunciado es un enigma pero en el caso de de David es un enigma eh incompartible ¿no? que se juega en relación a su propia estructuración psicológica entonces me parece muy importante el juego del escrabble porque en el escrabble lo que se pone en el juego no son los sentidos sino el puro significante la pura escritura eh fonética del significante y no obliga a ser remitencias de ninguna característica y mucho menos fálicas ¿no? en ese sentido eh el juego del escrabble al que del que él se enamora al que alude articulado a los gatos es este sistema donde no hay posibilidad de remisión porque la palabra es en sí misma bueno estas son los primeros indicios y me gustaría Debbie que sigas adelante para ir avanzando si no no igual tampoco tampoco sola porque en realidad quería como pensarlo entre las dos ¿no? esta cuestión de la de que vos planteabas en relación al padre al nombre del padre y esta distancia ¿no? entre el nombre del padre y el padre ¿no? porque aparte uno viene como como esas como esas frases que a veces se repiten también pensándonos desde la clínica que que pensábamos la psicosis la génesis de una psicosis en una relación muy simbiótica con una madre en donde no se podía establecer un corte por la ausencia del padre por ausencia del nombre del padre en cuanto a significante pero también la ausencia del padre ¿no? y que incluso uno remitía también al padre de la madre en relación a la estructura etcétera pero acá vemos un padre excesivo y una madre que no es ¿cómo podríamos pensar esta cuestión en relación a la diferencia ¿no? parece centrar lo que decís en principio el nombre del padre es un nombre no tiene sexo no es ni padre ni madre es un lugar ¿no? el significante del nombre del padre es el que ocupa ese lugar para ejercer esa función independientemente de quien sea y en qué momento se produzca acá vemos la situación muy particular de que el otro primordial para David es su padre que su madre no existe es un cero a la izquierda no puede operar es un es un una un aspecto más del padre la madre pero ella en sí misma no tiene una relevancia y el que ocupa ese lugar de la transmisión del lenguaje es el padre pero con qué características nosotros sabemos que la madre nosotros en otra época decíamos el super yo arcaico materno ¿no? ¿por qué? porque el niño está inmerso en el lenguaje que la madre le hace pasar pero donde es un lenguaje caprichoso sin ley que no tiene borde que no tiene límite porque es una relación que podríamos decir topológicamente esférica ¿no? no hay no es tórica todavía es esférica hay una relación un continuum entre madre e hijo que cuando las cosas están razonablemente bien planteadas el nombre del padre viene a interferir ¿no? porque el nombre del padre es al deseo de la madre como el deseo de la madre le es significado al sujeto a partir de la instancia paterna es de la intervención de corte que produce eso es lo que hace un buen padre ¿no? un buen padre es el que puede darle puede separar a un hijo de su madre y por supuesto darle cuidados parentales y que puede hacer de objeto de deseo a la madre y evitar que la madre tome por objeto de deseo al hijo como una continuación fálica de su propio cuerpo ¿no? entonces de alguna manera la intervención del padre hace que se produzca esta operación de corte que es un rescate porque a partir de ahí se instaura la ley del lenguaje y las sucesivas remitencias fálicas en el caso particular de David eso no ocurre es el padre la madre le deja todo el lugar al padre y el padre lo toma y arma una dupla narcisista que funciona con una cierta estabilidad hasta más o menos los 11 años que es cuando él empieza como a rebelarse y a tener algún aspecto de deseo propio ¿no? bueno porque completo un poco con algunos algunas este viñetas digamos que aparecen en la en la película ¿no? por ejemplo en esta escena que nosotros en la segunda secuencia todo el problema que hay con el piano que está desafinado y que después se corre es un problema que a David niño él ni se da cuenta o si va a ganar si va a salir primero si va a salir segundo es toda una cuestión que pasa por el padre incluso él ni siquiera sabe dar el nombre del del autor del concierto que va a tocar el padre es el que habla por él y también hay escenas en donde cuando lo aplauden a David que además él siempre lo le exige es muy frío muy distante con él cuando lo aplauden él dice es mi hijo es como como esa cuando le dicen que es bueno le dicen él dice es mi hijo o sea él lo que no puede donar en esas en esas frases que le hace además repetir es un intervalo no puede donar un intervalo para que él diga la frase o diga lo que quiere decir ubicándose como sujeto de la de la oración como sujeto del enunciado siempre repite obligadamente las frases que el padre quiere que repita y esto en esa insistencia que aparece muy marcada en las distintas secuencias van a ir dando como resultado eso eso que dijiste muy bien en relación a a la a la a la posición foránea dijiste del psicótico ¿no? extraviada ¿no? extraviada exacto y que también lo muestran en los planes en ese plano en ese primer plano en donde él está fuera de campo ¿no? claro a mí me parece Debbie que lo que decís es muy interesante porque el padre no muestra en ese discurso que son una serie de órdenes mandatos y frases oraculares ningún tipo de llancia ningún tipo de vacío no es un discurso que no transmite desde ningún punto de vista algo del orden del vacío de la inconsistencia que le permita a David hacer su propia conjetura su propia interrogar ese ese fracaso en la continuidad y contiguidad como en la carta 52 decíamos ¿no? esta cosa sincrónica prácticamente no es así es una metáfora lo estamos trabajando como un discurso que se le hace que va directamente al ello sin poder tramitarlo ni pasarlo por el molinillo del inconsciente porque ¿qué es el molinillo del inconsciente? la posibilidad de subjetivar esas frases pero no había intervalo como dice Debbie no había hiancia no había corte no había inconsistencia que le permita a David entrar y hacer su propia hipótesis ¿no? su propia digamos inscribir un rasgo propio ahí que interrogue al padre ¿verdad? sí, sí bueno además en todos los juegos y él es así con todos los hijos hay un momento en donde él juega y él le dice que él es el único que puede ganar él es el único que puede ganar al ajedrez hay un momento en donde él les hace pegarles la mano fuerte le da con fuerza pero le sostiene la mano como para que y además él confirma esto a mí nunca me van a van a y también nadie te va a querer tanto como yo yo soy la persona que más te va a querer y también perdón termino algunas frases que eres un niño muy afortunado repetilo soy un niño muy afortunado tiene que he decidido que quiero que le enseñe a David le dice al músico al profesor Rosen o sea él es el que el único que habla y no hay forma este incluso que exacto incluso hay un momento en donde David gana uno de los un solo certamen aparece como que él ganó porque hay otro que salió que sale ganando su amigo a quien después va a ver cuando es adulto y el padre dice ganamos no hay una posibilidad en él de en esa en esa falta de de agujero fálico o sea no hay no hay algo que ubique un menos fi para que después aparezca algo del orden de la falta y esto creo que es lo complicado en la estructura sí Ana yo decía que la me parece que la palabra del padre dictamina el amor del padre esclaviza y el deseo del padre legisla no hay por dónde entrar en esa estructura monolítica de imperativos denunciados categóricos lapidarios no ahora la medida en que ellos arman una dupla narcisista razonablemente exitosa mientras el niño funciona a modo como decíamos antes notórico sino esférico como una parte ser uno con el padre mientras él es uno con el padre la estructura está razonablemente estabilizada el punto es cuando esa estructura empieza a fisurarse y como vos decís con Rosen que es el primero de las personas a las que el padre finalmente le da algún lugar se lo da pero lo descalifica profundamente entonces Rosen no puede operar como separador no tiene ningún atributo fálico desde la mirada del propio padre porque considera que Rosen es un judío religioso de una buena situación económica y social cosas que a él lo perturban ideológicamente porque él es ateo él viene de la Rusia comunista y con ideas progresistas donde cualquiera de esas características son para desestimar al otro entonces Rosen realmente a pesar de que intenta operar como separador y de hecho en alguna medida logra que el niño empiece su educación musical a través de Chopin y de Mozart y no de Rachmaninoff es muy inoperante porque el padre ya lo desestima de inicio ¿no? Sí bueno pensaba que podríamos contar por ejemplo quienes fueron las personas que sí fueron teniendo alguna alguna incidencia algún lugar sobre todo en la línea de las mujeres porque me parece que vos nombraste la vez pasada a Catherine la escritora Silvia por ejemplo la profesora de música cuando él está internado que digamos si bien ella no puede soportar demasiado la estructura de David al menos lo saca de esa institución creo que las mujeres y bueno y finalmente el lugar que tiene la mujer Jillian quien va a ser su esposa creo que es muy interesante como cada una va logrando tener un un lugar de ayuda hasta hasta terminar en su mujer que funciona directamente como un secretario del alienado como un sintón que logra anudar y armarle de alguna manera su vida efectivamente por ejemplo si nosotros tuviéramos que pensar en fragmentar la película en tres partes en relación a la incidencia de los personajes podríamos decir que la primera parte está tomada por el nombre del padre que no hubo y por el personaje del padre la segunda estaría tomada por Catherine que es justamente la que ofrece esa posibilidad de suplencia ortopédica ortopédica de alguna manera al significante del nombre del padre que está forcluido o de contraseña identificatoria cómo es cómo se arma la relación con Catherine Catherine sí tiene el aval del padre sí es una persona valorada y reconocida por el padre porque es la creadora del partido comunista en Melbourne en Australia entonces el padre por única vez hace de pasador de alguien a quien él tiene en estima y a quien él le da un lugar relevante lo faliciza ese lugar el padre entonces qué pasa Catherine tiene una relación en la que ella tiene una fascinación por las habilidades artísticas de David y él tiene una fascinación por las historias y se produce un momento muy interesante en la película que es cuando ella le cuenta cuando él le dice voy a recibir una invitación para la Academia Real de Londres estoy segura que mi padre la va a desestimar y le pregunta algo del orden de cómo era tu relación con tu propio padre o ella lo incluye no me acuerdo quién de los dos introduce esa idea y ella le cuenta una anécdota preciosa preciosa de que cuando ella era chica el padre estaba siempre ocupado con sus tareas intelectuales y cuando ella entraba al escritorio le decía no me molestes estoy escribiendo en un determinado momento la criatura entra cuando el padre no está ve los papeles del padre sobre el escritorio le vuelca un tintero y garabatea sobre las manchas de tintra cuando entra el padre el padre se ofusca y le dice pero cómo cómo has hecho esto y ella le contesta no me molestes estoy escribiendo y el padre que no es el padre de Schreber ni el padre Peter de David la abraza se ríe y dice que ese fue el primer acto como escritora de su hija como esa capacidad de poder recortar un rasgo propio y con la sanción del otro positiva hace de ella a posteriori una escritora David cuando escucha esta situación se va sumamente conmovido a la casa y es el momento en que él puede hacer un corte el corte anterior que él lo había intentado hacer cuando la primera invitación fue a Estados Unidos fracasa totalmente el padre lo llena de frases lapidarias lo sacude y él como respuesta a eso defeca en la bañadera eso es un momento de intentar oponerse es un pasaje al acto evidentemente y es un pasaje al acto mudo que no es eficaz el padre lo desprecia lo rechaza lo amarrea le pega no es un pasaje al acto eficaz en el punto en que no permite ningún tipo de corte de hecho después David se vuelve a incluir en esa diada narcisista de completud y sigue adelante con los proyectos del padre pero en el caso este David conmovido de esta capacidad de haber entendido algo toma a Katherine Kat como suplencia fálica y arma una suplencia ortopédica del significante del nombre del padre que le produce un cierto nivel de estabilización que le permite enfrentar al padre y tomar otro camino que el que el padre le ordena que es la ruptura radical de la relación con el padre de David claro porque además en esa escena el padre lo que le dice es si vos te vas vas a destruir esta familia y es una frase imposible de interrogar porque no es irse igual a destruir una familia él puede irse y la familia puede seguir funcionando y verse a lo lejos y escribirse cartas pero para el padre esto no es posible él lo enuncia así con esa con esa rudeza digamos y con como si fuese un S1 igual a un S1 no hay un S2 posible la familia se destruye si vos te vas esto me parece que es lo que va marcando como antecedente el desencadenamiento que va a tener después porque él queda totalmente fuera de la familia sin contención sin el padre nunca lo llama él quiere llamarlo cuando está en Londres y todos estos que aparecen como signos de ese abandono es lo que antecede al desencadenamiento pero pensaba una cosita antes en relación a este relato que vos hiciste que me parece que también que trae algo que es en relación a los abrazos porque cuando ella cuando cuando Katherine le cuenta esa esa anécdota y él le pregunta bueno cómo reaccionó el padre cuando ella tira el quintero ella le dice que el padre finalmente frente a la respuesta de él es mi escritura o no me moleste que estoy escribiendo el padre la abraza y David entiende porque hay muchos momentos en donde en esas conversaciones parece que él no entiende mucho qué es lo que dice el otro pregunta porque toma todo muy literal pero él ahí entiende y dice a mí me parece que mi papá no me abraza el tema del 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 contacto con el otro es algo que también va a tener una marca a lo largo de su historia el padre no solamente no lo abraza sino que cuando él vuelve a la casa y tiene esa esa escena que vos nombraste muy bien como un pasaje al acto que también habla de la falta de control de su cuerpo de esa de de esa falta de oposición yo no yo como el cuerpo como borde y como hay ahí un desborde de sus de sus fluidos corporales y además el padre le pega con una toalla entonces hay algo ahí de la del cuerpo del abrazo y del y del golpe que parece que marca un estatuto muy complejo para él como si no pudiera también diferenciar esto y es algo que sí aparece en esa primera escena que hoy estuvimos viendo que es cuando él habla del abrazo del gatito que dice que a los gatitos no les gusta que uno los acaricie que uno los toque o que uno los abrace entonces creo que que hay algo en relación a lo corporal que se pone en juego de una manera muy sutil a lo largo de la de la de la historia y que que también da cuenta de esa no ubicación en relación a la diferencia en lo sexual por eso cuando él tiene ese ese quizás su primera experiencia que es cuando cuando él cobra su primera su primer cheque y está ahí de la beca y vienen estos amigos y los llevan a tomar algo y se supone que están de hecho gastando plata que él no tiene porque porque hay una como también una escena en relación a esto esta escena muestra su indefensión frente al otro a un cierto abuso del otro y esa noche se ve por ahí un travesti con plumas y no se sabe bien cómo hay un corte y él aparece en esos acostados en el león de Trafalgar Square con ese con esa bufanda de plumas que sutilmente da cuenta de que algo pasó ahí en esa noche y que no importa porque frente a la no diferencia sexual no hay algo ahí que marca en él más que lo erótico del encuentro y me parece que ahí también se pone en juego algo de como un relato más de lo que pasa a nivel de su piel cuando él tiene cuando nosotros vemos cómo lo miran las mujeres cómo lo mira Silvia en esta primera escena y ella lo rescata y lo ve como una persona inofensiva digamos la profesora de piano también lo quiere sacar de ahí admirada por quien es David Helfgott y entonces le parece que puede apostar a tenerlo con ella en la iglesia o finalmente cuando la amiga de Silvia que va a ser su mujer ¿qué es lo que ve en él que se enamoran? Uno dice bueno ¿de qué nos enamoramos las mujeres? porque realmente este personaje era como más un problema que no pero me parece que hay algo de cierto erotismo de cierta necesidad de abrazo que tiene este hombre que conmueve de alguna manera y que eso es lo que bueno logra también reparar algo de ese vínculo con el otro que en algún momento fue fallido bueno me parece que lo que yo decía me parece que un detalle no menor es que el principio de la desestabilización que él porque en realidad hay psicosis que durante mucho tiempo están estabilizadas y generalmente como el sever es la la emergencia la imposibilidad de enfrentar a un padre en lo real que desencadena la psicosis antes de todo este proceso un factor que venía mostrando cierta desestabilización de esta precaria metáfora fálica que él había armado en relación a Katherine se produce que el acontecimiento de que él recibe un paquetito él va a bajarlo estando del cuerpo para abajo desnudo cosa de la que no toma contacto con la que no toma contacto saluda a la portera como si estuviera en una situación completamente casual y normal y la portera baja la vista y sale como en una actitud de rechazo lo que se anuncia es la muerte de Katherine es decir a mí me parece que no es menor el lugar de las mujeres en realidad el lugar de Katherine fue un lugar paterno porque produjo una cierta estabilización en la estructura que a él le permitió encontrar algo de la causalidad es decir su propia su propia pregunta por la causalidad porque es bueno si lo enfrento a mi padre entonces si P entonces Q me puedo ir me puedo ir como hizo Katherine con su padre solo que en el caso de Katherine hubo un padre que avaló afirmó consensuó y pasó algo del orden del deseo de escribir que es lo que si bien hubo un pasaje del padre Peter a David de su amor por la música es un amor que es pasado muy traumáticamente por la propia historia de Peter con su padre que le rompió un violín que él calurosamente había ahorrado para disponer de él entonces hay una historia muy traumática en ese pasaje ¿no? y en la tercera generación aparece toda esta sintomatología como sabemos de un discurso psicótico y finalmente cuando Peter cuando David se encuentra con un profesor que entra en la serie de los mandatos paternos estamos en la previa del desencadenamiento cuando afronta a Rachmaninoff y se produce esta escena tan brutal tan maravillosamente construida cinematográficamente del proceso de desencadenamiento ¿no? hay algo de no poder enfrentar a ese padre en lo real y de desencadenar ¿no? este se ve afectada la precaria mentalidad que él había podido sostener con algún tipo de suplencia fálica que lo estabilizó mínimamente hasta que cuando el profesor entra en serie con los mandatos paternos desencadena bueno yo tengo una este anote porque me pareció como muy interesante la cuestión de que por qué la la sinfonía número 3 de Rachmaninoff es tan nuclear en la historia en la película él hay una secuencia en donde desde noche él es chiquito y está intentando tocar apenas los acordes en el piano solo a oscuras y el padre le pregunta y él dice que él aprendió solo del disco ¿no? le pregunta ¿cómo estás tocando esto? bueno el padre le dice es muy difícil es la pieza más difícil del mundo me la enseña le dice David un día la tocarás me harás muy orgulloso ¿verdad? David entonces y le pregunta la próxima vez ¿qué vamos a hacer? vamos a ganar entonces ahí hay algo ahí hay una deuda él tiene cuando él toque esa pieza que es muy difícil lo hará orgulloso al padre pero en el medio pasó pasa esto pasa que como vos bien ubicaste hay alguien que funciona en esa suplencia que acaba de morir digamos a nivel cinematográfico fue como en la secuencia anterior que muere Katherine pero además el padre no le habla ¿cómo hace él para poner orgulloso al padre cuando el padre no está ahí cuando hay una ausencia de padre tanto del padre como de la suplencia y creo que eso de alguna manera quiere ser contado en la historia y porque en ese momento y que además es un momento de triunfo de orgullo el profesor está orgulloso por el concierto que él da no obstante hay algo que se rompe ahí en la estructura hay un derrumbe de la homeostasis subjetiva en ese momento porque se produce el estallido del aparato y ya no opera porque era muy precario este significante privilegiado en su economía subjetiva que era Catherine ¿no? ya no opera porque ella también lo abandona podríamos decir bueno aparte viste que él le escribe al padre le escribe cartas que el padre no las lee y él las recibe nuevamente con el sello de que no las quisieron digamos no las recibió y Catherine a Catherine él le manda audios iba a decir le manda grabaciones le manda grabaciones en donde le habla y bueno y ella sí lo escucha ella sí está ahí pero bueno en el momento en que muere él recibe en esa caja las grabaciones la foto que en algún momento él le regala y ella le dice esta foto la voy a tener hasta el día que me muera digo estos detalles son increíblemente cuidadosos en relación a lo que es el guión pero también me parece que que habla que ver toda la película también nos habla de cómo hay algo que insiste en el trauma la insistencia de lo traumático ¿no? cómo no es que hay algo que sucede un día y entonces se produce y queda ahí como una marca indeleble en la vida ¿no? sino que para que haya un desguace del aparato psíquico en este caso es necesario como esa insistencia de este padre de esta violencia ¿no? que de alguna manera y además no solamente la violencia sino del capricho que por ejemplo hay dos cuestiones en relación al capricho del padre que me parece interesante marcar por ejemplo primero él como que acepta que el profesor Rausen le enseñe pero después lo descalifica después acepta que se junte dinero para que él pueda ir a Estados Unidos y entonces hacen el bar mitzvá lo cual también es un capricho porque por un lado lo hace hacer su bar mitzvá y por otro lado reniega de lo religioso o descalifica lo religioso entonces juntan la plata para ir a Estados Unidos y cuando recibe la invitación de una familia él le rompe la carta y le impide ir a Estados Unidos entonces hay algo que también funciona en esa contradicción caprichosa del padre donde no permite la afluencia o la emergencia de un deseo claro pero para el padre lo importante era la sumisión a sus caprichos eso ser amado del padre era ubicarse en una situación sacrificial del propio deseo no hay ningún lugar para el deseo propio es muy parecido esto que como decía antes mencionamos como el capricho como este superyo arcaico monolítico y que cuyas frases y cuyos mandatos no se pueden pasar por el molinillo del inconsciente y operan directamente desde la crueldad del superyo esto es lo que operativamente y funcionalmente pasa y alcanzar la gloria para el padre o para el maestro final era a través de la gloria de su propia criatura pero la criatura entendida como una parte de sí mismo como en un narcisismo absolutamente esférico no sin ninguna fisura donde soy uno con el otro no entonces bueno acá el punto del desencadenamiento es un punto extremo de sumisión al mandato paterno claro bueno el padre hay un momento cuando recibe la carta para ir al colegio real de música a la escuela real de música él que es el momento más álgido en la relación de ellos y cuando el padre le dice ¿crees que puedas hacer lo que quieras? como no hay lugar para que él haga algo que él quiere y en esa escena que le pega y que creo que es la primera vez que la madre mira la escena con repudio no sé si no logra intervenir las hermanas sí habían mirado muchas veces con enojo la actitud del padre y criticando la actitud del padre en esa oportunidad la madre también mira y le dice algo en alemán y él le dice si te vas no vas a volver más a esta casa no tendrás padres tus hermanas perderán a un hermano ¿quieres destruir esta familia? si me quieres no saldrás de esta casa miren la insistencia del discurso si te vas serás castigado para el resto de tu vida David mi David y se va y entonces ahí queda como esta marca y esta frase que después él repite en esa escena inicial pero las repite sin poder interrogarlas sin darles otro sentido son frases literales mandatos o las frases o las frases que él no logra cortar para armar un rajunario propio mínimamente él había armado algo con Katherine que lo había habilitado a tener un deseo y a llevar adelante y a enfrentar las consecuencias de llevarlo adelante pero bueno después afortunadamente llega Jillian Jillian es nuestra tercera opción porque Jillian como pasa en la psicosis acepta no solamente se enamora de él de su música entiende algo de su caos sino que se ofrece a ser su secretaria su gerente que es lo único que se puede hacer en la psicosis y muchas veces eso pasa también en la transferencia ser un secretario del psicótico que ordena mínimamente las cuestiones y que dice esto para acá produciría tal efecto esto para allá produciría tal otro ahora Jillian realmente se enamora genuinamente de él y le permite pasar de ese gran otro absolutamente impenetrable a un pequeño otro amable como es ella hacer ese pasaje y ahí me parece que es muy interesante llegar a un punto que es el concepto de sintom es decir sabemos que la sublimación tiene todo que ver con un destino de pulsión pero el sintom es saber hacer con el síntoma y el sintom entra en lo coloca a los tres registros del nudo en otro estatuto ¿por qué? porque produce cambios produce modificaciones en la medida que se incorpora en la medida que el sintom puede operar se produce en lo real una nueva relación con lo podrido del goce del síntoma ¿no? Algo del goce del síntoma empieza como a resquebrajarse y se empieza a orientar el sujeto hacia los goces más amigos de la vida en lo real opera de ese modo en el campo de lo simbólico es hacerse un nombre que quiere decir verificar el trazo del nombre propio y cómo hacer para que un trazo semántico como puede ser un nombre propio pueda representar al sujeto en ese nombre ¿no? Es decir hacer algo con el nombre propio es un acto de renominación podríamos decir del nombre propio donde el sujeto puede sentirse representado en ese nombre de algún modo y en lo imaginario es saber hacer algo con la imagen pero no solamente con la imagen en relación a las creaciones sino también a llevar el propio cuerpo de otra manera ¿no? Y ahí aparece esta idea de poder tener un escabó una especie de escalerita bella bo es bella un escabó es un lugar donde plantarse de otro modo hacer algo con la propia imagen del cuerpo y decir acá estoy esto es lo que pude hacer con mi vida ¿no? Es decir metafóricamente hablando entonces hay algo del sintón que da otra relación a la que el sujeto tenía con los tres registros es decir que la mentalidad del sujeto se vuelve de alguna manera a rearticular por la corrección en el lugar del error que hace el sintón que no hace el síntoma ¿no? ni el delirio por ejemplo el delirio no da un nombre el delirio no permite saber hacer con la imagen y el delirio no puede operar como un intento de sutura y de intento de restablecer algo del nombre del padre pero en general fracasa hay delirios bien estructurados que permiten sostener la mentalidad es decir no desencadenar la mentalidad es lo que permite no desencadenar sostener una mentalidad cuando se produce un desencadenamiento algo de la mentalidad se desarticula ¿no? entonces lo que el menos fi este que este que tiene que ver con la vivacidad del sujeto o la reserva libidinal operatoria hace que el cuerpo del sujeto al poder darse un nombre y al poder hacer algo con su síntoma se establezca y se instituya de otro modo bueno esto divino como lo contás como lo explicás y me parece también divino como la película lo muestra porque si nosotros vemos a David cuando él está internado en la clínica toda su postura en principio su anonimato él ahí es alguien es un paciente y toda su postura tiene la ropa el pijama unas chinelas que siempre hay algo que él repite que es la falta de registro y que por eso se pone un par de zapatos uno de un par otro de otro pero además está como desarreglado descuidado abandonado además por todos porque está internado como en un lugar de depósito y con ese encorvado de su cuerpo y si bien hay ciertas cosas que conserva en su esquema corporal lo vemos en el final de la película con una modificación él ahí ya con esta ayuda este soporte que hace su mujer ¿cómo? con la secretaria claro que ella además le plancha la camisa también le plancha todas las hojas del del concierto que dejó tirando tiradas por la pileta pero también plancha su camisa y le dice cuál es la ropa que tiene que ponerse y que se ponga los dos zapatos del mismo par y además le dice que la gente le pide que vuelva a tocar que haga un bis pero ¿cuánto lo estructura los aplausos? ¿cuánto a él lo estructuran y le retorna el aplauso y el amor de la gente? la verdad que eso creo que es una de las escenas más conmovedoras de la película y que uno entiende que que tiene digamos que es como como para para anudar algo ahí tiene que haber todo ese talento que tiene con todo el trabajo que hizo con la música el lugar de su mujer de del amor y además de cómo en serio lo ordena y el lazo que hace a través del sintón con el otro porque tanto con Silvia como y sobre todo con el público y con Katherine también y con el público el lazo lo hace a partir de 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 eso que recibe y en ese sentido uno piensa el sintón en ese lugar bueno hacemos una nos queda muy poquito yo abriría los micrófonos pero además estaría bueno leer los comentarios de algunas personas leo del final para delante porque necesito alguien que me emparche un poco y que limpie mi cabeza dice sui generis este si Carlos María Benítez hizo ese comentario el arte siempre tiene algo para decir ¿no? bueno acá Pablo dijo hermoso taller lamentablemente me tengo que atender besos a todos impecables besos a las dos no a todos a nosotras solas impecables el trabajo de ustedes Ricardo dice también dice algo como que se va a quedar sin las hermanas que cuando le va a visitar al psiquiátrico como que no reconocía a la hermana es verdad hay algo ahí de esa sanción del padre que se va a quedar sin hermanas que pareciera que cuando está internado él no la reconoce yo creo que también hay algo de la medicación que nosotros no hablamos pero cuando él está internado no solamente hay un efecto del electroshock del tratamiento con electroshock sino la medicación que también le hace tiene un impacto y entonces deja de de recordar ¿no? y por ahí no no reconoce este a su hermana ¿no? Bueno, Ricardo para terminar ¿no? en la falta de respeto del padre por por la inviolabilidad del agujero central del otro ¿no? si vamos a pensarlo teóricamente hablando el padre arrasa con el dasdín del otro ¿no? con la cosa inviolable del otro porque no respeta su cuerpo no respeta su palabra y no respeta su deseo ¿no? y en ese sentido es como si dijéramos el padre dueño de toda la verdad es el incesto eso ser dueño de toda la verdad es una equivalencia al incesto ¿no? ser un todo del otro donde no hay bueno claro y además bueno acá hay un comentario que se enlaza con esto cuando dice el mismo título me lleva a pensar en el brilla tú diamante loco y en el resplandor me parece que hay algo del brillo y del brillo fálico que en esta en esta película también se pone como como que interroga esta cuestión porque pareciera como que el que el que el que brilla es el que tiene el falo entonces acá sería el padre cuando él se siente orgulloso de que el hijo sea toque o toque ese concierto y en el momento en donde para el padre esto deja de ser un valor es donde él queda totalmente opacado con lo cual el título de la película me parece que ahí juega se pone en juego también a ver acá si un diálogo si querés abrir el mito de Apolo el dios del sol que cura pero también enloquece si querés y podés y querés hacer el comentario vos no esto que vos planteaba me parece que toda grande obra tiene al principio como una tesis ya desde el título y desde la primera imagen después desarrolla digamos y justamente me parece que ya es esta cuestión que no deja lugar a la sombra es esta verdad que enceguece que enloquece puede curar también pero puede enloquecer que es el mito de Apolo con sus flechas con su luz daba razón pero la razón también enloquece esta cuestión de la luz que no deja lugar a que uno tenga un poco de intimidad eso también se ve en la película al principio hasta el aliento se le siente al personaje tiene esta cosa de que ni siquiera respeta las distancias va al bar y se le avalanza a todo el mundo esta chica lo sostiene digamos pero bueno en general es algo que produce rechazo ese padre que se le mete en la bañera se le mete en la cama cuando le dan una carta él la baraja justamente una letra una carta se la baraja y no llega nunca a destino esa carta eso es toda una tesis de un final anunciado digamos no quedaba otra que escapara la locura de ese padre que no deja ningún resticio no deja de esa capacidad sí además creo que es más es más posible zafar de un padre psicótico que de un padre perverso y este padre tiene como esa versión ¿no? de con esa violencia y con ese exceso gracias Carlos nos gustaría otras preguntas otros comentarios ¿no? qué maravilla tener estos espacios para para poder este digo esto es como un whisky ¿no? hay que tirarle agua para que se abra y salga el sabor y bueno estas cosas ocurren así digamos ¿no? cuando hay alguien que propone algo y que uno en soledad jamás llega a estas conclusiones digamos sí además bueno este uno puede mirar esta película mil veces y encontrarle distintas o sea distintos momentos igual este esto que vos que vos ubicabas que también produce como esa realimentación Mirta querías decir algo Mirta y vos mientras quiero decirle algo a a a Carlos porque pensé me acordé de esa frase que dice shine baby shine ¿no? como que todos tienen derecho a brillar todos tienen derecho a tener una una pregnancia fálica para el otro pero en una dosis ¿no? esto que vos decías de la locura ¿no? es decir si es arrasador la luz invalida la imagen ¿no? es es el brillo fálico el que él no estaba autorizado a detentar ¿no? no se puede quemar en ese en ese brillo se prendió fuego claro y que la la presencia y la de este sintón que él puede armar con su imagen con su nombre y con su mujer que opera como yo decía el otro día la la Nora de Joyce en alguna medida por supuesto que el sintón de Joyce es su escritura pero la Nora de Joyce contribuye mucho a que se configure ese sintón esta posibilidad de haber articulado un sintón y haber recuperado su escabón y haber tenido su plataforma y su nombre propio que le signifique algo como sujeto es lo que permite verdaderamente la salida adelante de David ¿verdad? me parece sí y además me parece que tiene que ver con la lógica del todo en donde por eso digo que el menofí es importante en relación a que el menofí es algo que falta lo que falta en el imaginario y que no había lugar en ese menofí y tampoco en la cuestión del objeto A y en el todo o nada es donde él estaba como circulando por eso el sintón es lo que de alguna manera deja algo faltante Mirta escúchame vos querías decir algo pero tenés que desmutearte ahí vamos sí en relación al padre que yo lo pensaba así como un perverso y esta cuestión de imposible desde el lugar del hijo poder barrarlo porque no había lugar a la falta ¿no? o sea él era el que podía todo ¿no? como sí como un exceso ¿no? y que realmente en la medida en que el chico encuentra a Katherine ahí me parece que sí que empieza a poder bueno el laboratorio más propio hay una escena incluso en donde el padre está sentado y el sillón está roto el brazo del sillón tiene un agujero y él lo tapa no lo tapa con una frazadita para que no se vea no hay ninguna agujero posible exacto y ni siquiera puede decirle bueno al profesor Rosen bueno enseñale vos que yo no le voy a enseñar porque no no puedo no quiero no tengo ganas no no yo he decidido que él va a aprender con usted ¿no? o que usted le va a poder enseñar o sea hay algo ahí que además seguramente tiene que ver con una posición renegatoria de la historia ¿no? el propio padre o sea que tenemos la otra generación en donde toda la familia este muere por los nazis y entonces este bueno esto también son los restos de lo que de lo que queda como como marca ¿no? pero bueno me parece como muy interesante en la madre tiene otro estrago porque la madre queda una mujer totalmente invalidada tampoco puede hablar demasiado y tampoco puede dar tampoco interviene ¿no? Exacto hay algo que sí bueno son son dos personas personajes bastante castigados dolidos pero bueno esto es el campo simbólico al que este hijo accedió o el escenario al que este hijo accedió y esto es lo que le sucedió en su vida ¿no? bueno a ver si hay alguien más que quiere hacer algún comentario bueno agradecimientos Irina una forma una gran forma de ilustrar lo excesivo muchas gracias por una excelente clase bueno Ricardo se tiene que ir bueno parece que nosotras también nos vamos a tener que ir y nosotras también ya es la hora acá no tengo la idea bueno un gusto haber trabajado con ustedes esperemos que les haya este resultado útil este abordaje que con Debbie año a año nos proponemos hacer de un conversatorio en torno al arte psicoanálisis pero no superpuestos sino articulados por un cuanzón ¿no? no recubriéndose uno al otro bueno gracias a todos y nos despedimos y nos vemos el año que viene en el próximo taller bueno muchas gracias nos vemos gracias